Cuando termino la prepa, soy becado en un hub de innovación que se llama iLab. Ahí desarrollé un dispositivo que monitorea el desgaste que hay en las articulaciones de la muñeca y me permite alertar a los atletas antes de que sufra una lesión. Y a toda la información se manda a una plataforma que sirve de perfil de rendimiento al atleta. En esa empresa que se llama iLab fue donde mis habilidades explotaron. Pero fue un proceso muy largo, muy frustrante porque no era como que se me ocurriera decir ¡Ah, quiero hacer esto! No, era mucha investigación y tenía que presentarlo pues ante un jurado de expertos y me rechazaron más de 50 proyectos. Me han rechazado muchas, muchas veces. Entonces, pero algo que yo me caracterizo es que soy una persona, me considero una persona persistente. Entonces pues nunca me eché para abajo y persistí, persistí hasta que lo logré siendo el más joven ahí porque como comentaba ahí aceptan solamente a egresados o a punto de egresar de esa carrera y yo ahí entré pues teniendo los 18 años. Esa fue pues una oportunidad que me abrió las puertas muchísimo. A mitad del Team Camp, así se llama, ese programa intensivo, sale la convocatoria de la NASA, aplico. Después, como unas dos semanas después, a mi correo me llega la carta de aceptación de que fue aceptado para formar parte de esa competencia. Esa competencia consiste en varios jóvenes de varias partes del mundo, somos 55. Ellos iban a hacer los equipos, no importa el país, era ya más acorde a tu perfil, a tus aptitudes y habilidades. Ellos iban a hacer los equipos y teníamos que desarrollar un proyecto. Al principio nos dieron el tema general, que era la luna de Júpiter, que se llama Europa. Entonces, ya cuando sale mi carta de aceptación, yo todavía no conocía a nadie de los que iban a entrar en mi equipo. Solamente sabía el tema en general. Entonces ya empecé a investigar para tener más nociones. Luego, ya acercándose más las fechas, abrí una plataforma que se llama la B-Space, donde ya tenía mi equipo, ya empecé a comunicarme con ellos, ya sabía quiénes iban a ser los integrantes. Entonces empezamos ya a trabajar. Nos daban capacitaciones ahí. Después ya llega la fecha, donde nos tenemos que reunir todos los jóvenes en Huntsville, Alabama. Y ahí es cuando se les va a presentar el proyecto a los ingenieros y a las personas de la NASA. Entonces, cuando yo llego, mi equipo estaba integrado por jóvenes de Canadá, Ecuador y México. Empezamos a trabajar el proyecto. Ahí empezamos a pulir detalles. Nos apoyamos mucho de doctores, especialmente de Pachuca, es donde nos estuvieron apoyando. Empezamos a trabajar. Bueno, trabajamos. Nuestro proyecto consistía en las ferritas hexagonales, donde se puede ser utilizado un material que puede ser utilizado para hacer aleaciones y sirve como impermeable para los hábitats lunares. Aparte, también sirve para mejorar las comunicaciones entre el espacio y la Tierra, quitar el ruido que hay en las antenas y reducir el tamaño de almacenamiento de los Roberts y que sean mayor capacidad y menor tamaño. El objetivo que se tiene con este proyecto es que sea enviado a la Estación Espacial Internacional al módulo de experimentación MISI, donde va a ser expuesto a varias circunstancias, todas juntas, que es el vacío, altas, bajas temperaturas, reacciones, etc. Ahí va a estar enviado un año, porque un año en el espacio equivale a 15 en la Tierra. Entonces, el proyecto de mi equipo va a ser enviado en mayo del 2020. Va a estar todo un año y regresando. Vamos a ver si cumplió con todos esos parámetros. Si los cumplió, va a ser enviado para la misión Artemis, que va a ser cuando van a enviar personas a la Luna. Y posteriormente, si sigue con su rendimiento y el funcionamiento correspondiente, va a ser enviado a Marte y como último objetivo Europa, la Luna de Júpiter. Siempre que te esfuerces, seas constante y le metas pasión, yo creo que puedes ser competitivo contra cualquier persona y creo que lo demostramos ahí en la NASA. Fuimos competitivos contra otras personas de otros países y gracias a Dios se dieron los resultados favorables y demostramos que aquí en Zacatecas sí se puede y hay talento. Yo había aquí mis compañeros que son súper talentosos y que solamente falta que le estemos el empujoncito y nos va a romper donde quiera.